Hace aproximadamente un mes llevan los trabajos de cambio de la tubería del alcantarillado en un sector del barrio El Pie del Cerro y es ese mismo tiempo el que llevan los habitantes del mismo sector tolerando la suspensión del servicio de agua sin aviso previo. A raíz de esto manifiestan haber tenido pérdidas en varios de sus negocios debido a la obstrucción de la vía, como también dicen haberse presentado varios accidentes y lo más preocupante ha incrementado la inseguridad del sector. Que no estamos en contra de por lo menos el progreso, el bienestar de la ciudadanía ni la comunidad pero igualmente ellos tienen que mirar los pormenores que van a ocasionar contrarrespeto con uno. Como usted puede ver, esta es una obra que me atrevería a decir porque no cuenta con las medidas de seguridad. En el caso por lo menos, fíjense, nada más que tienen habilitado un sendero. Por aquí transitan motos, transitan personas, hay muchos colegios abajo, hay muchos niños. Aquí cuando la obra empezó, ya por lo menos en el primer momento, como le expliqué yo a ellos, una persona se accidentó, una persona cayó, una señora de edad, ayer precisamente una señora subiendo de allá hacia acá, también le ocurrió lo mismo. A nosotros como negocio, como en la parte comercial, nosotros vivimos de esto, esto es el sustento nuestro. A sabiendas que no es una tarea relámpago, esperan que el proyecto se ejecute en el menor tiempo posible para así poder reanudar sus labores diarias y mejorar sus ingresos.